¡Suscríbete al canal! ¡Supere adrianes! ¡Héroes! ¡Soy toda, oídos! Guay. Primero, los superhéroes como Ladybug y Cat Noir consiguen sus poderes de unas joyas mágicas llamadas prodigios. ¡Dijiste que dejarías de investigar a Ladybug para que no peligrara su identidad secreta! Ya lo sé, pero es que esto no tiene nada que ver con su identidad. Quiero ayudarla a desenmascarar al Epidóptero. Creo que he encontrado una conexión entre los superhéroes, Epidóptero y los prodigios. Estoy segura de que Ladybug, Cat Noir y otros poseedores de prodigios fueron reflejados por la historia, hasta que, por alguna razón, desaparecieron y el mundo se olvidó de ellos. Ya conocemos a este, la Ladybug del Antiguo Egipto. Aquí, un caballero oscuro o el poseedor del gato negro. Y aquí, una dama o una superhéroina mariposa. Mirad este, Hércules o el poseedor del prodigio del león. Vale, entonces, ¿hay un prodigio del león? ¿Por qué no un prodigio del conejo ya puesto? Antiguamente, las esculturas se pintaban y, aunque ha desaparecido casi toda la pintura, aún se conservan algunos pigmentos microscópicos. Gracias a una aplicación especial, podemos ver cómo eran originariamente. Pero esto es lo mejor. Todos los trabajos tienen algo en común. El mismo símbolo. Mirad, está en todas partes. Parece un emblema de una sociedad secreta, una especie de orden de los guardianes que hubiera estado vigilando a los superhéroes desde el principio. Parece el símbolo de la estatua tibetana que encontró mi padre. Natali, ¿estás bien? No es nada, Adrián. Solo un leve mareo. Quizá deberíamos irnos. Según cuenta mi padre, la estatua tiene alrededor de 200 años. Según mis pesquisas, no ha habido ningún superhéroe portador de prodigios desde hace 200 años. Entonces, esa estatua debe de ser como el último rastro de un prodigio. ¿Hasta que Ladybug y Caznoar aparecieron para luchar contra el Epidóptero? Sí. Increíble. ¿Seguro que mi artículo ayuda a desenmascarar al Epidóptero? Espera, ¿piensas publicar tus teorías en el Ladyblog? En realidad, ya he subido el primer vídeo. ¡El misterio de los prodigios es impresionante! No tengo la menor duda. Genial. Estoy convencida de que a Ladybug le encantará cuando lo vea. Como al Epidóptero. Tengo que irme. Se me olvidaba que tengo... De veras, os veo luego. Parece un emblema de una sociedad secreta. Una especie de orden de los guardianes que hubiera estado vigilando a los superhéroes desde el principio. Es culpa mía, lo siento mucho. No debería haberle confiado el prodigio a ella. Es una periodista excelente. Tarde o temprano habría revelado este secreto guardado durante años. Pero tranquila, el Epidóptero no nos podrá encontrar. Y ese símbolo está en la estatua que ha llegado a principios de semana al lumbre. ¡Imposible! ¡Es imposible! ¡Estamos condenados!